Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal de lluvia están ustedes? ¿Están bien? Buenas noches. Muy bien. Aún no nos ayudó tan bien, pero vamos a iniciar y esperamos desarrollar esta clase con normalidad. Anticipar las disculpas, ya que debido al problema, pues que yo tuve corte de energía, entonces lastimosamente no vamos a terminar ahora. Vamos a tener que conectarnos mañana para poder terminar. Así que les agradezco muchísimo. Y solo vamos a dar quizás solo unos segunditos para iniciar. Gracias. 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 Vamos a poner un valor de sucursales. Por ejemplo, vamos a poner, lo voy a poner varias veces. Gracias. 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 Aquí estoy llenando datos, no más para hacer el ejemplo. Gracias. 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 Ahora vamos a ver esto. Esta base de datos se la podemos ordenar por cualquiera de los criterios. Esto ya lo habíamos visto. Burada manejo que la base de datos está ordenada por fecha de manera ascendente. Ya hemos visto que se puede ordenar aquí en la pestaña MADRE. que puedo ordenar por fecha. De más antiguos a más recientes, por ejemplo, presiono Aceptar. Y allí tiene un diferente orden la fecha, que ya sabemos que podemos ordenar por producto, ya sea de manera ascendente o descendente, lo mismo por marca, lo mismo por categoría. Por ejemplo, aquí nos han quedado, por ejemplo, los locales como desordenados, porque ahorita está ordenado por fecha. Entonces, si quisiéramos ordenar por local, tenemos la opción de ordenar por local valores de la celda en un orden ascendente o descendente. Pero digamos, ok, hemos puesto locales como Santa Ana, Plaza, Metro Centro, pero por ejemplo, alguien me dice, pero no quiero orden alfabético ni ascendente ni descendente, sino que quiero tener una prioridad. Y nos dicen, por ejemplo, ordenen primero los que son de San Salvador. Luego, ordenen los que son de San Salvador Centro. Pero le puse, como le puse esto, ese es 60. Luego que se puedan ordenar los de plaza, es decir, ya nos dan un orden como así lo queremos, ¿verdad? Por estas prioridades. Luego que nos ordenen Metro Centro. Y puede ser que el orden los otros que de Santa Ana, que San Miguel, se puedan ubicar en cualquier orden. Pero prioritariamente queremos que aparezcan los de San Salvador primero, San Salvador Centro, luego Plaza y luego Metro Centro. Entonces, en ordenar y filtrar en orden personalizado. Ordenamos por local. Ordenamos por valores. Lista personalizada. Aquí están las listas personalizadas que podemos seleccionar, pero ninguna de estas coincide con la necesidad que tenemos, porque estos son otros datos. Entonces, aquí voy a hacer la entrada de lista. Para ahorrar un poco la digitación, me pude haber traído este copiado y pegado o lo escribo aquí. Tal como lo escribí aquí, lo puedo escribir en este cuadro de lista. Entonces, me lo voy a traer porque en ese orden nos han pedido ordenado por local. Entonces, voy a ordenar y filtrar. Orden personalizado. Por local. Lista personalizado. Y aquí en la entrada. Escribo la solicitud. Que primero San Salvador y de acuerdo a lo que está. Un momento. Solo voy a guardar eso porque luego ya no me dejan. Voy a presionar agregar. Y se ha agregado la lista a los valores de las listas personalizadas. Automáticamente se escribe en lista. Presiono aceptar. 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 Y me deja el orden que se le indicó que primero deja San Salvador, luego San Salvador Centro, Plaza y Metro Centro, y luego ubica los demás. Sin importar el orden, ya que prioritariamente nos interesaba eso. ¿Qué más podemos hacer? Voy a llevarme una columna que ya está hecha para su respectivo ejemplo. Voy a copiar esta hoja, mover o copiar, mover al final. He copiado la hoja y voy a sustituir esta columna por valores que ya están acá. Lo que se puede observar en esta base. En el formato condicional aprendimos a colocar iconos a las celdas. Entonces aquí automáticamente están colocados los iconos rojos, grises y otros tonos. También podemos ordenar que, por ejemplo, primero ubique los rojos. Voy a borrar eso. Voy a borrar eso. Y que, por ejemplo, ubique rojos, verdes. Digamos que ese es el orden en el que yo quiero que se vaya ordenando esta base de datos. Entonces tengo que estar ubicada dentro de la base de datos. Y siempre voy aquí al orden personalizado. Que lo ordene por total. Ordenar según icono de formato condicional. Que primero ordene los rojos. Y aquí dice que los va a ubicar en la parte superior. Así voy agregando nivel. Que igual sean ordenados por el mismo campo. Por el icono. El de color verde en segundo lugar. Presionamos agregar nivel. Total. Y aquí lo mismo. Solo vamos seleccionando de acuerdo a lo que se nos solicitó. Presionando aceptar. Quedan exactamente. Y se seleccionan con esa categoría. Rojos, verdes, amarillos y negros. Ok, luego tenemos las funciones básicas que esas ya las vimos en algún momento. Entonces ahora. Voy a traer otros ejercicios. y en el que nos faltan. Y a mi. Y a mi. Y. 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 Gracias. 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 Vamos a seguir repasando. A ver, tenemos esta base de datos y lo que nos hace falta un poco repasar son, ya vimos lo de las tablas dinámicas, que está aquí en esta opción, pero repasemos la parte de los gráficos. Recordando que aquí podemos hacer los cruces que sean necesarios. Automáticamente se nos ha seleccionado este rango, que es la tabla que está disponible. Digamos que vamos a la tabla dinámica, la vamos a llevar a una, a una nueva hoja de cálculo porque esta tabla está como muy grande, entonces mejor la llevamos a una nueva. Y aquí habíamos visto que podíamos hacer los cruces que fueran necesarios. Si yo, por ejemplo, hago clic en la fecha, aquí me agrupa por meses y por días. Entonces aquí igual, ¿verdad? Podemos nosotros agrupar por trimestre si quisiéramos, por año. Entonces ahí nos muestra las escalas que podemos hacer en el campo fecha. Voy a hacer clic derecho, voy a, sí puedo desagrupar también o dejar solamente, por ejemplo, meses y años. En este caso porque solo se refleja un año. Si estuviera reflejándose otro año, pues lo mostrará. Entonces aquí podemos agrupar. Si le quito meses, si le dejo años trimestres. Me deja así las fechas. Entonces eso se puede hacer en el campo fecha. O lo queremos hacer, ya que solamente se refleja un año en esta base de datos, trimestres, meses, por ejemplo, y ahí lo tenemos. En el campo fecha se puede hacer eso. Producto. Aquí nos ha dejado esta, nos la ha dejado en las filas, pero por ejemplo, aquí no es muy. Poner producto en columnas no es como, quizás no tendría mucho sentido. Puede ser que el producto lo pongamos en filtros o que esta combinación sencillamente no vaya apegado a la necesidad que tenemos. Por ejemplo, puedo presionar local y llevarme local aquí a columnas. Puede ser que necesitemos eso, pero estamos comparando, por ejemplo, siempre se va a necesitar un campo en el área de valores. Podría ser que tenga aquí precio. Y dice que aquí lo que vamos a tener es una suma de precios. En algún momento podría no tener sentido. Puede ser. Ahí va a depender de la necesidad. Entonces este cruce de información está hecho con la fecha, con los productos que se puedan seleccionar. Y teniendo los locales en columna. Entonces decíamos acá que podemos configurar el campo. Y, por ejemplo, seleccionar promedio. Podemos hacer, por ejemplo, total, quitar el precio. Totales máximos y totales mínimos también se pueden mostrar. Por ejemplo, los máximos precios por cada local en cada uno de esos trimestres. Y para el gráfico es bien sencillo también porque. Ok, tenemos aquí las opciones de analizar tabla dinámica que se activa precisamente cuando estoy dentro de la tabla dinámica. Entonces aquí está el gráfico dinámico. Que igual se va a ir comportando de acuerdo a la tabla. Si hacemos un cambio en el gráfico dinámico, automáticamente tendremos la modificación en la tabla y viceversa. Modificamos tabla, automáticamente tenemos modificado el gráfico. Así que, por ejemplo, podemos dejar. Aquí están los filtros. Si quisiéramos hacer una comparación por productos, por trimestres y por locales. En su máximo total. Por ejemplo, puedo colocar vendedor. Hemos colocado vendedor en las leyendas. Y puedo ir comparando cuáles son las ventas por vendedor. Sus ventas máximas. Entonces también se va reflejando. Y cualquier cambio que vayamos haciendo. Si yo, por ejemplo, hago un clic allí, se va modificando la gráfica. Entonces el tema de gráficos dinámicos. Es también un poco sencillo. Igual aquí vimos también la clase anterior. Que se pueden insertar segmentaciones. Tanto en los formatos como tablas naturales de Excel. o en las tablas dinámicas como este caso. Puedo seleccionar, por ejemplo, forma de pago. Puedo seleccionar local. Y así tener la segmentación. Entonces allí vamos filtrando los datos que se van necesitando. La forma de pago. Si necesito cómo mostrar las dos, así como se mostraba en el principio. Y también se puede mostrar cómo contiene fecha esta tabla dinámica. La escala de tiempo. Entonces allí también podemos ir moviendo. Podemos ir deslizando. Podemos ir seleccionando. Y aquí tenemos solamente un filtro. De que la forma de pago sea tarjeta. Y que el local sea San Miguel. Podemos ir viendo el comportamiento de acuerdo a lo necesario. Y podemos ir viendo el comportamiento de acuerdo a lo necesario. de acuerdo a lo necesario. Como estos años 2017, que no está en la tabla. Porque la tabla tiene datos del 2016 únicamente. y el máximo de ventas por vendedores. A ver, no sé si ustedes tienen alguna pregunta respecto a este tema o respecto a otro. Hemos venido, he venido viendo en la plataforma. Hemos tratado de que los demás se vayan cubriendo, entonces me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, duda, aporte, consulta que tengan que hacer. Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta, licenciada. ¿Cómo podemos hacer, como por ejemplo en la tabla dinámica? Nosotros hacemos una tabla dinámica cada día del tonelaje de producto que se despacha en la empresa. Entonces, yo la quisiera sacar en otra hoja. Nosotros llevamos cabal lo que vamos haciendo cada día y lo vamos metiendo, ahí se va acumulando. Pero yo lo quisiera hacer hasta con gráficas, pero que me salga el total hasta el día de ahora, por decirlo así. Sí, correcto, porque al final de cada mes nosotros entregamos un reporte de lo que se ha despachado tanto, por ejemplo, de tres bodegas que son de diferente nombre. Entonces, nuestro jefe nos pregunta sobre ese reporte y nos dice cuánto se despachó de esta bodega, cuánto se despachó de esta como de la otra. Entonces, uno más o menos ahí llevamos nosotros un cálculo, pero tenemos que irlo ingresando diario. Pero yo quisiera entregarlo algo más que se vea con una buena vista, por decirlo así. Sí, vaya, solo déjeme plantear un poquito, aunque no me vaya dando como datos exactos. ¿Control de despacho se llamará? ¿Se llamará así? Correcto, correcto. Entonces, usted tiene, ¿tiene fecha? ¿Tiene tonelada? Sí. ¿Cierto? ¿Más o menos así? Sí. Sí, correcto, correcto. Pero digamos que en esa fecha, desde el inicio del mes, por ejemplo, 01, 06, 20, 22. ¿Y estas fechas son repitentes, por ejemplo? El mismo día 1 de junio, usted tiene diferentes despachos. ¿Qué más faltaría acá? Y quizás lo que faltaría es las diferentes bodegas, que son tres bodegas de las que se está despachando. Me imagino que su registro lo hará así. Me imagino yo, el 1 de junio, el 1 de junio despachó un número X, cualquier número que me quiera dar. Digamos, despachamos unas 20, 175, puede poner, como 20, 175. 20, 175. 20, 175. 20, 175. Ajá, que son 20. Ajá, cabal. Eh, bodega, por ejemplo. Bodega, podemos poner bodega de alambre. Me imagino que esa misma fecha hace otro movimiento. ¿O no? En la misma, sí, en la misma fecha. Es que en la misma fecha se está despachando revuelto, por decirlo así. Solo que llevamos un dato que cuánto se está despachando por cada bodega. ¿Podría manejar un aleatorio, dígame usted un número aleatorio inferior? ¿Cómo? ¿Un número mínimo que se despache de toneladas? Unas 10 toneladas, 10, 10 por decirlo así. ¿Y como máximo? Quizás unas, unas 115 toneladas, quizás. Cualquier número. Aquí nomás es para ejemplo. Entonces, como para hacer algunos, bueno, vamos a ir bajando. De acuerdo a los registros que se vayan necesitando. Entonces, ¿aquí qué bodegas pueden ser? Bueno, la otra es enderezado. Y la otra, laminación. ¿En esa misma fecha? Sí, en esa misma fecha. Es que como es a diario. Correcto. Este número quizás está muy grande, ¿verdad? O si está bien, como depende del marido. Pero es que ahí, en pocas palabras, son 20,175 kilogramos, porque son toneladas. Ah, ok. Entonces, 20,000 kilogramos en toneladas. Le dejamos, le dejamos, por ejemplo, un número así. Sí, correcto. Por ejemplo, este, ¿cuántos movimientos podría tener diarios? Aproximadamente. No me dé datos exactos, sino que solo más o menos. Movimientos diarios. ¿Como cuántos? ¿10 movimientos al día? ¿Más? Es que, digamos, un ejemplo del día de ahora, un ejemplo en Alambre, despachamos unas 25 toneladas. En laminación, que se despacha más, estamos despachando hasta 200 toneladas. En enderezado, este día, estamos despachando quizás unas 30 toneladas. Ajá. Ajá. Entonces, nosotros hacemos casi parecido a lo que lleva una sumatoria. Pero lo que yo quisiera saber, ya con gráficas que me, que me indique cuál es el día que, que se está despachando más, ¿verdad? Por eso. Entonces, por eso. Voy a dejar solamente esta fecha del 1 de junio con estos registros, con estos números, y esta bodega se repiten. ¿O no se repiten? ¿Sí se repiten en el día? Sí, porque cada vehículo, hay veces que lleva, digamos, un vehículo lleva de las, de las tres, de las tres bodegas, por decirlo así. Ok. Voy a hacer otro día. Y voy a hacer unos, ¿cuántos registros de ese día? Voy a hacer otro día. Usted me dice si va más o menos familiarizado con lo que hace. Sí, correcto. Y digamos que, como son los mismos departamentos, voy a hacer nada más una, con las mismas bodegas. Ok. Es posible que su registro lo lleve así, según lo que comprendí. Sí, correcto. Entonces, digamos que voy a hacer una tabla. Control T. Control T. Pero antes voy a hacer estos números para que no se me sigan moviendo. Voy a hacer un control C y un pegador de valores para que ya no se nos muevan esos números. Entonces. Ahí tenemos fechas, toneladas entregadas a las bodegas respectivas. Solo que hay este tres. Le vamos a hacer más registros. Y aquí igual vamos a hacer unos otros registros también. Entonces, asumiendo que solamente tenemos esos tres días, no más para efectos de ejemplo. Tres días, estos movimientos en estas bodegas. Tenemos la tabla de registro diario. Entonces, en la pestaña de diseño de tabla, tenemos aquí resumir con tabla dinámica. No selecciona toda la tabla completamente. Voy a presionar quizás en hoja de cálculo existente. Usted lo puede hacer en cualquiera de las dos ubicaciones. Yo lo voy a hacer en esta hoja de cálculo. Y me voy a ubicar en una celda, por ejemplo, aquí, que comience aquí, la tabla dinámica. ¿Qué necesito reflejar en esa tabla dinámica? Usted me decía yo quiero saber la fecha. Vea usted que aquí tenemos detalle, pero aquí ya tenemos una sola fecha. Entonces, toneladas. Entonces, toneladas. Entonces, toneladas. Usted dice, ah, es, quiero ver, voy a llevar. He seleccionado los tres campos. Usted en esta base de datos puede observar o en esta tabla dinámica. No sé si eso es lo que usted esperaba ver. De que en esta fecha, en estas bodegas, se despachó esto teniendo un total de esto. En esta fecha del 2 de junio, en estas bodegas, se entregaron estas toneladas y como total tenemos esto. No sé si eso es lo que usted esperaba ver o sencillamente usted se trae ahí donde más le sirva. Bodegas en ese momento yo lo tenía en filas. Y en este momento lo tengo en columnas. Entonces, aquí usted viene y dice, ah, ok, aquí está la fecha, la bodega, cuántas toneladas se entregaron. No sé si eso esperaba ver. Porque ya de aquí, ya nos venimos a la pestaña analizar tabla dinámica y nos venimos a gráfico dinámico. El gráfico dinámico se va a comportar igual que la tabla. Yo presiono Aceptar y aquí tengo el gráfico. Entonces, está molestando esta voz. Entonces, aquí teniendo el gráfico, le está mostrando básicamente lo mismo. Entonces, estamos viendo básicamente lo mismo. Usted tiene aquí la suma de toneladas que ha entregado el 1 de junio en las diferentes bodegas. Aquí usted solo puede ver alambre, por ejemplo, cuánto se entregó y aquí la tabla también se le modifica. A la bodega de alambre se le entregó esto y este es el total entregado de los tres días. Y aquí es por cada día. Aquí también usted puede filtrar y decir, solo quiero ver el 3 de junio, pero quizás ahí está, el 3 de junio, pero no solamente en el departamento de alambre, sino que en todo o en las bodegas. El 3 de junio se entregó esto en enderezado, esto en denominación, esto en alambre y este es el total. Y aquí usted puede venir y si le preguntan cuál es el promedio, usted lo cambia acá. No sé si he aclarado su o hay alguna o no, o no le comprendí. No, yo siento que está bien, porque igual el acumulado al final, bueno, nos preguntan acerca de cada bodega, ¿verdad? Pero al final lo que nos preguntan también es el acumulado hasta la fecha, hasta el día que vamos, pero sí está bien entendible. Perfecto, entonces usted cuando ya le digan, ¿verdad? No, yo no quiero que me muestre todo el mes aquí porque lo hice por tres días nada más, pero aquí usted puede venir. Ah, ok, el 4 de junio, y aquí podemos seguir, ¿verdad? El 4 de junio, tenemos estos movimientos. Y voy a seguir generando números aleatorios. Me dijo 10, entre 10 a 115. Y, ¿tres bodegas son o hay más bodegas? No, solo tres son. Ok, entonces seguimos y aquí yo estoy poniendo valores aleatorios, ¿verdad? Y voy a seguir el 5 de junio del 2022. Ocurrieron tales movimientos. El 5 de junio. Esto como lo va haciendo diario, ¿verdad? Entonces, entiendo, ¿verdad? Que lo va haciendo diario porque son movimientos de bodegas que pues. Entonces, aquí estoy. Digamos que voy a hacer hasta el 8. Y aquí solo voy a arrastrar, solo hago doble clic. Y sigo con valores aleatorios. Esto naturalmente es así. Cuando estamos en movimientos diarios, tenemos muchos registros. Esto es normal. Así lo lleva, ¿verdad, compañero? O parecido, pues. No, sí, sí, correcto. Así lo llevamos. Pero me interesa bastante lo de la gráfica y cómo es el comportamiento, cómo se ve visualmente, ¿verdad? Correcto. Este, voy a ubicarme aquí en la tabla dinámica. Voy a seguir aquí en analizar tabla dinámica. Voy a irme aquí en gráfico. Voy a seleccionar aquí algo. Estoy ubicada en el gráfico. Me fui a la pestaña diseño porque lo que quiero es moverlo. Voy a mover el gráfico a una hoja nueva. Y presiono aceptar. Entonces, allí como usted lo quiera ver, ¿verdad? Yo lo he dejado que esta es como otra opción. En esta hoja tiene el gráfico. En esta hoja tiene la tabla. Igual, si usted quería que la tabla apareciera aparte, ¿verdad? También la podía llevar aparte. Que usualmente para reporte quizás es mejor que esté aparte la tabla. ¿Pero qué? Vamos a ver aquí. No, no. Le voy a dar a mover tabla dinámica a una nueva hoja de cálculo. Y le voy a decir que el gráfico me lo mueva otra vez para selección, para que me quede en la hoja. ¿Cuál estaba? En la hoja 5. Mover gráfico a la hoja 5 para que me queden juntos. Entonces, aquí ya tiene usted. Aquí están los filtros. Y ahí está. Ajá. Aquí tenemos que hacer algo en la tabla dinámica. Tenemos que actualizarla. Así como la observación que nos hacía un compañero hace algunas clases cuando hago modificaciones. Entonces, aquí tiene el registro diario. Aquí tiene el registro diario. Lo que hace todos los días. Y todos los días usted lo ingresa en alguna parte. Y aquí tiene su consolidado. Aquí tiene su consolidado por fecha. Los despachos que ha hecho. Y aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica en la que puede ver. Esto puede hacerlo. A veces por eso ayuda a tener la gráfica en una sola hoja. Ya que se ve un poco más limpia. Se ve nada más el gráfico. Y usted puede verlo con mucha más amplitud. Entonces, de pronto le dicen. Quiero ver solo la bodega. O quiero ver solo dos bodegas. La de enderezada y la minación. Y ahí tiene usted las entregas que se han hecho. Y en la tabla también. Usted actualiza el gráfico. La tabla también se le actualiza. Entonces, ahí lo tiene por fecha. Y allí tiene los totales. Porque eso es lo que dice aquí. Porque es suma. Recuerde que si le piden algo que no sea suma. Sino que promedio o máximo o mínimo. Se tiene que venir acá. Donde dice configuración de campo valor. Y seleccionar promedio, máximo o mínimo. De acuerdo a lo que le han solicitado. De pronto entonces le dicen. Solo quiero ver los últimos tres días. Ok. Los últimos tres días. 6, 7 y 8 de junio. Usted los marca. Y solamente le muestra eso. Y el gráfico también se lo muestra. En todas las bodegas. Usted aquí viene al filtro. Y se viene a ver todas las bodegas. Y ahí está el despacho que se ha tenido. Entonces, espero. Espero que le haya sido útil. Alguna. Si está bien así. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Sí, la verdad que me parece. La verdad que me va a ayudar mucho. Solo la última pregunta. Y si la quisiera hacer gráfica de pastel. Ah, sí. Aquí usted selecciona el gráfico. Y aquí en diseño. En la pestaña diseño. Aquí dice cambiar tipo de gráfico. Entonces, aquí usted selecciona circular. Y tiene estas otras opciones que usted va viendo. Mañana voy a darles unas recomendaciones bien importantes de los gráficos. Ya que para el tema, el último tema de cierre, son gráficos. Entonces, voy a mostrarles recomendaciones. Aquí usted selecciona la que guste. ¿Verdad? La que usted quiera. Y ahí está ya la gráfica circular. Que son como las gráficas que más se utilizan. ¿Verdad? Ya aquí, si usted quiere otra presentación de la gráfica. Aquí están los estilos de diseño. Entonces, usted dice, voy a seleccionar esta. Lo que hace es mostrarle porcentaje. Usted viene y busca y dice, quiero ver. Si no quisiera porcentaje. Sino que a lo mismo como la suma de lo que llevamos de total por bodega. Sí, los valores exactamente, ¿verdad? Correcto, correcto. Aquí, usted se viene aquí a elementos de gráfico. Donde dice más. Aquí, en etiquetas de datos. Usted le selecciona. Yo solo seleccioné valores, como decía. Decía más opciones. Y le ubicó la suma. En cada porción de la circular. Entonces, estos ya son números de toneladas. ¿Verdad? Ya se los ubicó así. Y aquí creo que sí. Solo... Ah, también aquí. Este, mire, este estilo. Si usted se fija, tiene el número de toneladas y el porcentaje. Y aquí también. Entonces, usted va viendo cuál es el estilo que mejor le va para presentar su gráfico. Que es aquí. En los estilos de diseño. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente eso. La verdad que me parece muy bien. Le agradezco mucho. La verdad es que ese es como el objetivo. Porque a veces, quizás los contenidos pueden quedarse. Si bien es cierto, acá se dan como lineamientos generales y procedimientos generales. Porque cada uno tiene su campo diferente de trabajo. Entonces, ya con la idea general, pues ya ve cómo se aplica. Pero ese es lo importante. Ese es el objetivo que realmente le sirva para su vida diaria. Así que ya puede observar usted que aquí se van haciendo los cruces y los registros necesarios. Vamos a ver. Bueno, igual, aquí también puede venir a hacer algunas configuraciones, ¿verdad? Haciendo clic derecho también se puede. Así que también usted puede ver los datos. Si, por ejemplo, usted dice quisiera saber que las bodegas no estén en columnas y que estén en filtros. Bueno, si le sirve igual, ¿verdad? Aquí están los filtros y usted dice veamos solo alambre. Ahí tenemos solo alambre. Veamos enderezado. Ahí está también. Seleccionar varios. Solo laminación y alambre. Y allí lo tenemos. Igual. La gráfica se va cambiando. Y la gráfica también se va cambiando. Aquí están todas las fechas. Quizás cuando ya tenemos muchas fechas. Esto que solo he hecho ocho días, ¿verdad? O sea, entendería de que los movimientos de bodega son 30 días. Entonces ahí tiene que. Voy a hacer clic derecho acá. Para que también vaya recordándose de esta herramienta donde dice agrupar. Usted puede agrupar por meses también. Y allí, si usted tuviera más meses, aquí nos está mostrando solo junio porque solo es encima. Pero si usted tuviera julio, aquí en agrupar, clic derecho, agrupar. Usted dice, ok, quiero trimestres porque de pronto eso es lo que. O quiero días. Así como estaba, ¿verdad? Número de día. Veamos dos días. Y se va saltando. Si usted se fija, se va haciendo los saltos cada dos días. Así que usted puede ir explorando y puede ir viendo qué tipo de informe, qué tipo de reporte necesita. Gracias. Se lo agradezco. La verdad que la información está muy interesante. Con mucho gusto. Ese es el objetivo. Bien. Mañana vamos a seguir viendo más gráficos. Algunas recomendaciones. Hay algunas cosas que se nos pasan por alto. para que usted las tenga en cuenta. Hace de que una vez más, mil disculpas, porque tuvimos que haber terminado hoy. Más yo tuve un problema con la lluvia. Así que vamos a reunirnos mañana a las nueve para terminar. Así que los felicito y les agradezco el esfuerzo. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.